A pesar de la crisis económica y financiera a nivel mundial por la COVID-19, hasta la fecha sus ventas en los renglones tradicionales y los de nuevo desarrollo sobrepasan su plan de 7 millones de pesos. Este mes debemos estar alrededor de los 900 mil pesos, que debemos llegar casi a los 9 millones para cerrar el año. Luego del cumplimiento del plan, la entidad continúa sus fabricaciones de forma estable, lo cual le permitió cerrar noviembre con ventas de más de 900 mil pesos en los surtidos. Las principales líneas de producción de la hidráulica para este año fueron mangueras y cilindros hidráulicos, destinados ambos a la zafra azucarera. En este año incorporamos la traspaleta, que inicialmente pensábamos hacer 400, producto de todo esto que le dimos del reajuste con las importaciones. Al final nos propusimos y ya fabricamos en este momento 76 traspaletas, que es mucha aceptación, hemos vendido a un grupo de clientes, pero tenemos un grupo ahora de traspaletas, que estamos gestionando la venta en CL, para poder crear la cuenta y poder importar luego los otros recursos para el año que viene poder continuar. Única de su tipo en Cuba, o la hidráulica cienfuegos, amplía su objeto social desde la exclusividad de sus producciones, a sabiendas de las necesidades del país en los renglones de la sideromecánica y la sustitución de importaciones. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.